Muy buenos días, tardes, o noches, aquí les habla SuperLuxPower, con un nuevo vídeo más. Hace unos meses que ya no subo vídeos sobre análisis y opinión de cualquier novedad, pero el día de hoy haré un análisis y opinión sobre la nueva versión de la Nintendo Switch, que nos había mostrado hace una semana. Me refiero a la Nintendo Switch Lite. Esta consola, que se había rumoreado hace unos meses atrás, y yo tenía las esperanzas que eso sea falso. Pero el día que vi el trailer de la consola, me ha dejado mucho de qué hablar. Y antes de empezar, debo decir que aparte de que esta es mi opinión personal de esta consola, por lo que si estás desacuerdo conmigo, solo te invito que compartas tu opinión en los comentarios, así podemos evitar este tipo de peleas y polémica estúpida. Y también que no soy anti-Nintendo. Al revés, soy Nintendero. Pero esta nueva versión se me hace muy innecesaria. Bueno, sin más que decir, comencemos ya. El 10 de julio de este año, Nintendo nos había mostrado la consola que se había rumoreado hace unos meses, que se sería la Nintendo Switch Mini. Que al final, resultó ser cierto, pero con el nombre de Nintendo Switch Lite. Que sería la versión enfocada al juego portátil, a comparación del original, que es híbrido. La consola tendrá los tres colores, amarillo, gris, y turquesa. Bueno, al principio piensas que será una buena consola, ¿verdad? Pues para mí no. Para empezar, ¿por qué queremos esta consola que esté enfocada al juego portátil? Si con la consola original también puedes jugarlo portátil. Y no solo eso, sino también, sobremesa. Ya que es la característica principal de la consola, y no olvidemos que si esta consola no fuera híbrida, probablemente no tendría el éxito que se merecía. Aparte que el nombre Switch, significa, cambiar. Y como la Switch Lite será 100% portátil, no podrás jugarlo en la televisión obviamente, cosa que fue una patada en los cojones, y ya no tiene el chiste el nombre de Switch. Y no solo eso, sino que los controles, o Join Cons, no se separan de la consola. Aunque fuera portátil, sería mejor separar los Join Cons, para jugando mientras te sientas, o jugar con un multijugador local, como la consola original. Que por cierto, esa fue creo, una innovación que para jugar multijugador, lo compartes con otro Join Con, ya que me hizo una gran idea, porque si comparamos con otras consolas de esta generación, solo se incluyen un solo control, y para jugar con otro jugador local, necesitas comprar otro. Pero por lo menos sus controles se ven bien. En cambio, la Switch Lite no podrás quitar los Join Cons de la consola, aunque en la mayoría de jugadores solo juegan multijugador en línea, pero aún así, eso no me agradó para nada. Y también que quitaron la amara infrarroja de movimiento, y la vibración HD. Ese último es muy importante en algunos juegos. Un ejemplo, es Super Mario o Brisei, que cuando caminas en una parte, los Join Cons se vibrarán cuando encuentran unas monedas, un corazón, o una luna escondida, debajo de la tierra, y debemos pisotearlas para conseguirlas. Sin embargo, al quitar la vibración, será demasiado difícil de encontrarlas. Y con la cámara infrarroja de movimiento, pues ahí es donde la cagaron. Porque si bien, sin la vibración, no afecta tanto la jugabilidad, mientras con este, pues es un error tremendo, porque casi en la mayoría de juegos usan esa función, y peor si algunos necesitan jugar con sensor de movimiento obligatoriamente, como Just Dance, 1, 2, Switch, y Super Mario Party, ya no puedes jugar más. Ah no espera, si se pueden jugar, pero necesitas comprar los Join Cons de la consola original por separado, para jugarlos. O sea, que no solo debes comprar esos juegos, sino, comprar esos Join Cons y su cargador. No mames. Y por cierto, ¿cómo van a cargarse los Join Cons para seguir jugando? Pero bueno, para saber si los juegos son compatibles con los juegos portátiles, pues en el reverso de las cajas, ahí te dirán si son compatibles o no. Otra cosa mala de la Switch Lite, es que le reduzcan el apartado gráfico, como ya lo fue la consola original. Ya que de por sí, la Switch original no puede tener gráficos como de actual generación, a comparación de Xbox One, y Playstation 4, pues con el tamaño un poco pequeño de la Switch Lite, peor tantito. Aunque tal vez no le baje mucho el apartado gráfico, o que siga con los mismos gráficos de siempre. En fin, otro punto negativo, que como es una nueva consola portátil, pues tal vez le defina la vida de la Nintendo 3DS. Aunque no estoy 100% seguro que pase, pero si es así, pues adiós Nintendo 3DS, y gracias por darnos horas de diversión. También que si quieren jugar con el Nintendo Lab o con la Switch Lite, no se va a poder jugar con eso, ni de ninguna manera. Que lastima. Y por último, que esta consola, quita algunas funciones que tenía en la consola original. Aunque no es de sorprenderse, ya que en las segundas versiones de algunas consolas de Nintendo, suelen quitar algunas funciones. Un ejemplo, es la Nintendo DSi, que le quitó la retrocompatibilidad con los juegos de Game Boy Advance. O la Wii, que en su segunda versión, le quitaron la retrocompatibilidad con los controles y los juegos de GameCube. O la Nintendo 2DS, que le quitó el efecto 3D, pero lo peor, es que cuando saco la Nintendo 2DS XL, ya no tiene el efecto 3D en sus juegos posteriores, aunque juegue con la Nintendo 3DS, o con XL, ya no tiene más ese efecto. Pues posiblemente, pueda quitar cualquier elemento en los juegos posteriores, para ser jugables en la versión Lite. Ojalá que no se enfoque demasiado con la Switch Lite. Bueno, a pesar que mencione cosas negativas, pues también hay cosas positivas. El primero de ellos, que como será una consola portátil, esta vez tendrá la Cruceta, que por desgracia no se incluyó a la Switch original, pero se le entiende, porque también lo usabas como otro control con multijugador local. Pero bueno, no olvidemos que la Cruceta fue una innovación en su época, donde se lanzó su primera consola, hasta en la actualidad. Para dejar en claro, con los botoncitos de dirección no me incomodan mucho al jugar los títulos, a lo contrario, me sienten cómodos. Pero aún así, me gustaba más la Cruceta direccional, aprovechando que no van a usar para jugar en multijugador. Otra cosa buena, es que el precio de esta consola, será muy barata a comparación de la consola original, ya que cuesta como unos 8000 o 9000 pesos mexicanos, pero por ahora, no se mostró el precio aquí en mi país, pero creo que serán como 6000 o 4000 pesos mexicanos. Pues si no te alcanza para la Switch original, tal vez la Switch Lite sea una opción. Y por último, diré otro punto bueno, es que tiene una variedad de colores, como había dicho desde un principio. Hasta incluso, tiene un nuevo diseño para el juego Pokémon Swardish Yeld, a comparación de la Switch original, que no tiene ningún diseño genial, hasta incluso, mejores que los diseños de la New Nintendo 3DS y 2DS XL, solo tiene el color en los Joy-Cons, y nada más. Pero que pobre, por lo menos en la Switch Lite se mejoró bastante sus diseños, ojalá salgan más diseños de otros colores llamativos, o con diseños de otros juegos de Nintendo. En fin, es hora de dar mi opinión. Como había dicho antes, esta consola fue muy innecesaria, porque por ser portátil, no se compara con la consola híbrida, que es bastante llamativo y innovador. También que le quita varias funciones de la consola original, como la vibración, no separar los Joy-Cons, no poder jugar algunos títulos que se usan el sensor del movimiento, al no ser que hayas comprado los Joy-Cons por separado, junto con su cargador, entre otras cosas más. Ya me imaginaba que al ser su segunda versión, le quitaran cosas importantes, como siempre había hecho Nintendo con sus otras consolas anteriores. Y como había dicho antes, se me hizo bien estúpido de quieran hacer una versión portátil, si la consola original se puede hacer sin problemas. Tremenda bofetada en lo circo Nintendo. Aunque reconocí que tiene sus puntos positivos, y aunque suenen increíble, esos puntos positivos hubieran mejorado un poco a la consola, a comparación de la original. Pero no se le quita de ser innecesaria. Y bien, eso ha sido todo. Aunque en realidad, este vídeo no tuvo el resultado que me esperaba, ya que me falto decir un poco más de argumento de la Nintendo Switch Lite. Y que también de que dije sobre el precio, los gráficos, etc, pueda ser desmentidos cuando la consola salga al mercado, o cuando Nintendo mencione más cosas de la consola. Así que si eres Nintendero de corazón, no deberías enojarte de lo que había dicho, solo fue mi opinión personal, y tal vez, me pueda gustar y cambiar de opinión en un futuro. Mejor dime en los comentarios por qué te pareció buena, o mala idea sobre esa consola. En fin, con esto me despido. Como siempre, denle un like, suscribanse, y activen la campana para llegar las notificaciones de mis nuevos vídeos. Si me he equivocado en algo, puedes comentarlo para mejorar en un futuro. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.